¡Oh! 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 ¡Hola! Espero que estén súper bien el día de hoy, sean súper bienvenidos. Hoy les traigo un video súper diferente porque les quiero mostrar cómo hicimos nuestro arbolito de Navidad. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invito a pasar por mi canal de vlog casi diarios. Sí, vlogs casi diarios. Que se los voy a dejar acá abajito, ¿ok? Nos vemos. Chau.